Reto 30 días de oración por tu pastor, día 26. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Colosense 2, 6, 7. Ora que tu pastor piense bíblicamente con la mente de Cristo.